Yo soy el Dios de la misericordia quien por mi sangre limpio tus pecados tú eres mi hijo, yo a ti los perdono y del pecado no eres más esclavo aunque yo limpio nadie llame su Dios lo que levanto nadie llame un día Dios lo que restaño nadie llame un rato y a quien yo llame nadie llame un rato Sigo esperando que tomes la decisión de afercarte a mí porque tú eres mi hijo, yo te amo a ti quiero contar contigo por favor y en el día de hoy llamé a varias personas para hablar de mí que te dijiesen que pronto voy a venir es hora que te ridas ante Dios mírate como estás parece que ahora nadie apuesta por ti te siento solo triste y sin poder vivir y crees que no te voy a perdonar pero yo sigo aquí dispuesto para darte una oportunidad sé de lo que estás hecho y lo que puedes dar yo soy tu Dios te voy a restaurar yo lo que voy a volver a dar la voluntad de tu amor mi soledad es que mi poder será tu estudio y tu cambio para poder estar cerca de ti porque ella es la tierra de Cristo porque ella es la tierra de Cristo te abrojaré porque ella es la tierra de Cristo todos los años cerramos mi soledad es que mi poder que me construyo y tu templo para poder estar cerca de ti Porque eres propia de mi sol